Este tema, este tema dedicado para el loco trofe y el loco mauro, el pocito de verde y dice Para ustedes dos chicos, ahí va Me visita de noche en mis sueños Y eres a mi me abrazas, me despierto ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se deshace toda la esperanza Y no logro entender tanta distancia Dice, ¿sabes que te extraño? A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Una feliz no existe en la tristeza Pienso en vos y miro, las estrellas trofe Pienso en vos y miro, mauro Las estrellas Este tema me he dedicado para mi hermano trofe El pocito del verde y para el mauro, el pocito Para mi tío, para mi tía, para mis abuelos También me he dedicado para toda esa gente Que ha perdido un ser querido Y que lo extraña con todo su corazón Yo le digo Deja que me quede en este día Soy expandido en el aire de tu aroma Que la vida me huele a hoja seca Y es más duro el invierno Con tu ausencia Déjame solo un instante a tu presencia Que con ausencia me duele intensidad ¿Quién hubiera pensado que te fueras trofe? Mauro Cuando su vida en flor Era una fiesta Sabes que te extraño Vamos A veces me parece oír tu risa Vamos guacho Dicen que en el cielo Vamos, vamos, vamos Una feliz no existe en la tristeza Vamos chico, vamos Pienso en vos y miro Las estrellas Jamás olvidar Que es imposible Las estrellas ¡Opa! Troper Pobro Prohibido olvidar Para mi tío Para mi tía Mis abuelos Que los amo con todo mi corazón Y los extraño Para toda esa gente Que perdió un ser querido Pero que siempre Siempre Va a estar al lado nuestro Para todos ustedes ¿Verdad? ¿Verdad?